Lamento que mi intervención no le haya gustado, señor Reta. Es muy posible que a mí no me guste lo que usted me ha dicho. Es más, le voy a dar un consejo político gratuito, barato, de uno nuevo, circunstancial que está aquí. Si alguien está viendo esto, yo se lo he puesto a huevo. Se lo he puesto a huevo para darme todo lo que me tenía que dar, diciéndome, ¿mientes? Lo que estás diciendo no es correcto. O sea, acabo de desgranarle el pliego entero, absolutamente, que no se está cumpliendo. Y voy a decir un par de cosas más. Las furgonetas deberán ir provistas de desalización luminosa de emergencia y dispositivos de seguridad regulados por ley. No están ni se las esperan tampoco. Y termino con esto. Tengo más cosas que decir, muchas más cosas. La paradoja de que la maquinaria se tiene que reparar en 24 horas. No hay maquinaria. De que las furgonetas tienen que tener GPS es un chiste. En cambio, si hay muchos smartphones y ordenos portátiles, de eso sí hay mucho. No para los trabajadores, precisamente, que están en la calle. Yo intuyo que el equipo de gobierno no va a hacer nada. Intuyo que esto va a seguir exactamente así. Se lo dije una vez y se lo vuelvo a repetir. De verdad, haga un ejercicio de constricción y piense si lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Y si merece la pena que lo que está haciendo, si lo está haciendo bien, ¿usted cree que el Partido Socialista, Izquierda Unida, el Partido Popular, Ciudadanos y nosotros, ¿tenemos alguna especie de animadversión hacia su persona o hacia su concejalía? Seguramente que no. Yo estaría infinitamente más tranquilo si no tuviese que estar lidiando todo el día con el mantenimiento diario. Si no tuviese que escuchar… Hoy me ha llamado una comerciante en la calle San Antonio, que a ver cuándo se le informa. Y si no tuviesen que estar los trabajadores todo el día con una serie de problemas. Y, sobre todo, si no tuviésemos que aguantar que la ciudad está como está. Intuyo, insisto y finalizo que no va a tomar ninguna medida. Bien. Esto no es ningún tipo de… Es una advertencia. La situación se va a poner peor. Nosotros vamos a seguir. Yo, personalmente, voy a seguir. Todos los días que haga falta hasta que se corrija. Y hasta que la empresa concesionaria, Dragados, Api Movilidad, haga su trabajo. Y hasta que el ayuntamiento, que hace muy bien su trabajo seguramente, haga su trabajo de supervisión. Y voy a seguir hasta que usted contesta las preguntas. No lea lo que trae. Lee lo que usted considera que tiene que leer. Pero no contesta las preguntas. No contestó al compañero del Partido Socialista. Y no me ha contestado a mí. Es que no contesta. Y esto lo ve la gente. ¿Qué cree? ¿Que no lo ve la gente? ¿De verdad cree que usted tiene razón y yo no? ¿Lo cree? Gracias.